Música Que bueno, llegó el momento, un momento que disfrutamos muchísimo porque llega el programa Cazadores de Historias con Eduardo Laza y con Diego Barbero Bienvenidos Hola, muy buenos días, qué gusto estar aquí poder encontrarnos en este rato matinal de los martes que ya se nos va haciendo costumbre y sobre todo para mucha gente que nos acompaña yo estoy casi asorado de la cantidad de gente que elogia fundamentalmente a Diego, la voz del locutor y bueno, de alguna manera ya acostumbrado a uno lo siguen tolerando ¿Qué tal Diego, cómo estás? Hola Eduardo, hola Quique, bueno, todo el equipo de Radio Cultura, de nuestra querida producción ahí, Nati, Pato, José Luis, bueno, un gusto enorme estamos ya otra vez en este Cazadores de Historias en Radio Cultura qué alegría, muchas gracias por hacernos el aguante a los amigos que nos escuchan, que nos siguen en las redes que después nos siguen en el canal de YouTube ¿no es cierto, no es cierto, Quique? Sí, 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 por supuesto, en ZIG Producciones, en YouTube allí también pueden volver a escuchar el programa y también en el WhatsApp, ¿no es cierto? El WhatsApp, claro que sí, ya se lo damos a la gente es el 1155-77-1192 a nuestros oyentes 1155-77-1192 ¿Qué día para empezar hoy el Cazadores de Historias? No, nada menos que 12 de octubre, ¿no Eduardo? Así es, un día que para la historia, digamos, continental fue el día de la llegada consciente, diría yo de los primeros europeos porque siempre nos gusta tratar de indagar en si habrá sido cierto o no que llegaron aquellos vikingos por el año 800 pero digamos que cuando llega Cristóbal Colón con su pequeña flota nace un encuentro con idas, con vueltas, con violencias con altibajos pero ambos, digamos ambas culturas, la americana y la europea se encontraron, es decir tuvo repercusiones y cambió el mundo yo permitíme contar una cosa bastante curiosa en el año 2010 me invitaron a un congreso de historiadores en Santa Cruz de la Sierra donde un antropólogo boliviano presentó una muy desafiante teoría que es un hombre muy grande se tendría unos 90 años muy inclinado por una escoliosis es decir, un personaje de esos que son fascinantes hasta por sus formas que él había hecho un estudio a lo largo de toda su vida de los 5000 fonemas que el mandarín y el inca como idioma compartían y que significaban lo mismo de lo cual él deducía que necesariamente los chinos habían estado haciendo alguna cosita por acá pero bueno dejando de lado eso me parece que es muy desafiante también podremos hacer luego un comentario del día más en el que más presidentes de la república han asumido que es un día como hoy el 12 de octubre así que podemos ir por ahí pero bueno a mí me gusta a mí me gusta a mí me gusta Eduardo me encantó tu tu anécdota me gusta mucho recomendar tanto en lo que tiene que ver con mi función docente como en este espacio recomendar películas, libros series televisivas yo estoy terminando de ver una serie que ya tiene unos años que es Isabel que está centrada en la figura de Isabel de Castilla hecha por la radio televisión española una serie que fue 2012, 2013 y 2014 son tres temporadas estoy terminando la última temporada la veo con el esquema que teníamos el año pasado de mayor encierro la veo espaciándola pero es apasionante todo este proceso precisamente de la expedición de Colón América las vicisitudes que sabemos que atraviesa Colón que atraviesan aquellos que viajan con Colón que atraviesa Isabel y la corte de Castilla por las repercusiones que tiene en la metrópoli el desempeño que tiene Colón y su y su estado mayor y el rebote también que tiene y cuál es la visión de los evangelizadores de los misioneros y cuál es la postura de la iglesia nosotros acá siempre decimos en este espacio que nosotros somos un programa antigrieta antigrieta en todo sentido por eso creo que tener que hablar un 12 de octubre también nos ayuda a poner nuestro granito de arena vos lo dijiste muy bien al inicio estamos hablando del encuentro de culturas yo me quedo con esa con esa definición el encuentro de culturas ni de conquista ni de arra o sea acá no estamos con la leyenda rosa ni vamos a estar con la leyenda negra sabemos que eso le dio de ganar pingües beneficios a más de un historiador nosotros preferimos ir nos arreglamos con nuestros manguitos sin necesidad de batir el parche para sumar adhesiones y ganancias pecuniarias adicionales no es porque seamos unos regios pero vivimos con lo nuestro ¿no es cierto? como diría Aldo Ferrer vivir con lo nuestro me causó mucha gracia porque además recuerda esa pequeña tira de Mafalda en la que Manolito le dice a Mafalda y a Felipe una generación que no tiene un ojo comercial es una generación tuerta ¿no? pero bueno nosotros preferimos estar con el parche en el ojo no piratesco pero sí mirar como como decimos pero es buena es buena la observación porque todo cliché en la historia elimina la capacidad crítica ¿no es cierto? decir así como a mí me impresionó mucho yo tuve la dicha de visitar Granada y visitar Santa Fe allá en España que es donde se hizo la capitulación entre Isabel y Colón y ahí me sorprendí con un detalle que había en una en un simple digamos afiche que te permitía entrar en la Alhambra tratando de entender el contexto ¿no? y claro 1492 que en esto también hay que decir que el hecho de la de que la historia haya sido determinada más desde la historiografía anglosajona le dio más importante hacia a la caída de Constantinopla que al descubrimiento de América es decir hay un eurocentrismo en eso para pasar de la edad media a la edad contemporánea en 1492 España enfrenta tres situaciones límite la primera fue la caída del reino nazarí de 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 Granada es decir se instalan los reyes católicos en Granada la expulsión de los judíos después de muchos avatares a lo largo de varios siglos es decir una sociedad acostumbrada a una convivencia no muy fácil pero de las tres grandes religiones monoteístas de golpe se quedan cristalizados solamente en el dominio católico que además hay que decirlo que en esto tanto vos como yo hacemos un ejercicio crítico que tratamos de que sea honesto porque ambos nos reconocemos católicos es decir que no nos provoca no lo hacemos desde ninguna posición religiosa sino desde lo histórico y el tercer elemento es esa llegada a unas tierras que se suponían que eran las indias y digamos a mí siempre me ha gustado recordar que Colón además era italiano con lo cual para la Argentina ahí hay una hay una mezcla de los tres elementos porque está España está Italia y está América que es casi casi lo que la Argentina ha logrado sintetizar bastante maravillosamente si dejame que diga no puedo no pasar el aviso porque muchas veces se ha hecho cuestión al término el día de la raza y el supuesto componente racista que ello que ello importaría y y en este sentido yo que me adhiero al dirigoyenismo desde el punto de vista ideológico y doctrinario no digo soy objetivo pero no puedo no soy imparcial en este sentido yo rescato el texto del decreto que declara el 12 de octubre fiesta nacional que en ningún en ningún renglón dice la palabra raza este es un decreto que yo me atrevería a decir que Irigoyen con esa particular particular dedicación que tenía al ejercicio del cargo como presidente está hecho al año siguiente de asumir en 1917 es un reconocimiento a la tradición hispanoamericana y digo así hispanoamericana Irigoyen era un hispanista era un hombre que además en el mundo de la filosofía él había abrevado en el pensamiento krausista que era un filósofo alemán no de la tendencia mayoritaria los alemanes más bien estaban encolumnados en el hegelianismo Irigoyen adhiere a esta variante del kantianismo y que era el krausismo al que Irigoyen accede por los republicanos españoles los filósofos españoles que eran Giner de los Ríos Sanz del Río y ahí había un componente humanístico muy importante con lo cual mal podía interpretarse que un presidente con esa formación tuviese alguna especie de baneo racista o segregacionista o de concepto jerárquico de la sociedad en ese sentido yo recomiendo mucho se puede encontrar fácilmente no solamente en la página del Instituto Nacional Irigoyeniano sino también en cualquier página de internet que se dedique al tema histórico del descubrimiento de América colonización de América va a encontrar el texto del decreto de Irigoyen que es de octubre del 17 como decíamos recién y que Irigoyen seguramente algo de ese decreto es pluma propia así que me parece singular ejercicio para pensar seriamente qué se decía hace algo más de 100 años atrás cuando se decidió recordar esta efemérides como una fiesta de esta zona de esta área del mundo que tanto debe a ese encuentro de culturas y cómo forjó una cultura nueva ¿no te parece? No puedo menos que coincidir para mí no es una casualidad además en esta visión humanista que yo creo que abarca ese pensamiento que empiezan en la Argentina en 1880 y que llega más adelante el hecho de que después Marcelo Torcuato de Alvear va a ser el presidente argentino que más tierras ordenó entregar a lo que ahora llamamos pueblos originarios algo que no se le reconoce a Alvear de hecho siempre me pareció muy impresionante algo que hemos comentado cuando él hace a los indios que en aquel entonces se hablaba de los Tobas la entrega de 250.000 hectáreas en Formosa que aún hoy no están escrituradas con lo cual no vendría a ser Alvear el responsable de la situación pero además la inauguración del monumento a Colón es en ese gran monumento que estaba detrás de la casa de gobierno pensemos que hay un salón en la casa de gobierno que lleva el nombre de Colón el parque que estaba detrás de la casa que ahora se incorporó como una suerte de jardín interno se llama Colón y el monumento después hablaremos de las idas y vueltas del monumento ahí te quiero recomendar una exposición que se hace en el patio de la Procuraduría de las Misiones en la Manzana de las Luces ahora que han vuelto las actividades que es una suerte de fragmentación del monumento de Suki que es el que ahora está frente al Heró Parque pero bueno fue inaugurado en tiempos de Alvear es decir que hay una visión humanista y no es casual que sea una visión de encuentro vos sabés que hay una característica urbana que yo recomiendo el texto del decreto si alguien no lo encuentra por internet o no tiene ganas de buscarlo está en una placa de bronce ubicada en el Ministerio de Hacienda en el Ministerio de Economía sobre la calle Hipólito Yrigoyen y está el texto completo yo más de una vez me he detenido a leerlo porque está muy bien conservado además se ve que el Ministerio se preocupa de que se encuentre en condiciones la placa sobrevive y además está lustrada y brillosa tal cual tal cual pero es muy interesante y te agradezco que hayas traído el recuerdo de un texto donde se ve cómo la política puede incentivar el encuentro nosotros que en estos tiempos más modernos tenemos una posición muy clara respecto del encuentro de los argentinos bueno ahí nos vamos más de 100 años atrás y vemos cómo una mirada de integración termina generando una situación verdaderamente interesante también vos dijiste algo muy importante que tiene que ver con nuestra tradición más cercana en el tiempo que el 12 de octubre es la fecha de la asunción de la mayor cantidad de presidentes legítimos constitucionales en nuestra historia ¿no es así? sin duda sin duda vos sabés que ahí la primera anécdota que a mí me gusta es la de en ese meneado tema de si éramos europeístas o éramos americanistas en cuanto a la digamos cómo decir en cuanto a la a la visión de futuro del país que tuvieron los padres fundadores de la república Bartolomé Mitre decide asumir un el segundo martes de octubre para establecer igual que en Estados Unidos que la el cambio de presidencia no fuera un día sino un día de la semana de la se viste que en Estados Unidos es el martes de la segunda de la tercera semana y cuando llegó Sarmiento ganó la presidencia dijo no, no, no espere, espere, espere que me están robando dos días quizá necesite esos dos días y entonces Sarmiento consolida el 12 de octubre como fecha ritual que se va a mantener hasta el año 1930 73 el último presidente que asume el 12 de octubre es Juan Domingo Perón su tercera presidencia claro y sin seguir la secuencia digamos de cada seis años también fue Arturo Humberto Illia en 1963 así que diez años antes claro qué casualidad ¿no? sí bueno las interrupciones constitucionales los golpes militares alteraron esa sucesión esa digamos esa esa efeméride esa fecha de asunción de los presidentes como bien dijiste vos yo te interrumpí te pido disculpas dijiste hasta el 30 los 12 de octubre el último había sido el 12 de octubre de 1928 Hipólito Yrigoyen asumiendo la presidencia por segunda vez y después viene la alteración del golpe del 30 cuando se normaliza la situación constitucional para decirlo de alguna manera empiezan a asumir en febrero los presidentes Agustín Pedro Justo y Roberto Marcelino Ortiz que son los dos presidentes constitucionales de la década del 30 asumen en febrero o sea en pleno verano después viene el golpe del 43 4 de junio y se consagra precisamente la fecha 4 de junio como la fecha de asunción de los gobiernos peronistas de la primera etapa el 4 de junio de 1946 y el 4 de junio de 1952 después vienen los golpes el golpe contra Perón la revolución libertadora cuya normalización constitucional recién se subsana en mayo primero de mayo del 58 Frondiz se asume ese día es derrocado en marzo del 62 Guido lo sucede Guido que tiene que hacer esa transición entre legítima y de facto cuando convoca elecciones en las que gana don Arturo Iria quien vos mencionaste después Iria vuelve a asumir como vos bien decís rescata la fecha del 12 de octubre y 10 años después ya había pasado el golpe contra Iria la revolución argentina Onganía Levitton Lanuse Cámpora asume el 25 de mayo del 73 todos hemos hablado del episodio Cámpora ya en este programa con lo cual no nos vamos a detener por eso si el recuerdo de que en ese año tan especial el 73 un año de 3 presidentes argentinos Cámpora Lastiri y Perón Perón que es el electo en elecciones del 23 de septiembre elige asumir el 12 de octubre de 1973 es la última vez que un presidente constitucional asumió el 12 de octubre en fecha que hoy estamos conmemorando después quizá no sea una anécdota del todo veraz pero a mí me gustaría que lo hubiera sido cuando resulta electo don Raúl Alfonsín el 30 de octubre del 83 había que esperar seis meses hasta el mes de marzo lo cual era muy complejo en ese contexto político y social la cuestión es que estaban discutiendo qué fecha poner alguien sugirió pongamos como fecha el 12 de octubre entonces tenemos que esperar un año no y a mí me lo ha contado un dirigente que me juró que fue testigo del episodio un dirigente radical y que don Raúl Alfonsín con cierta picardía que la tenía digamos era un hombre políticamente pícaro en el buen sentido de la palabra dijo y si damos vuelta a la historia y en vez del 12 del 10 asumimos el 10 del 12 y ahí se consagró la segunda fecha ritual que ahora ya se ha convertido en sagrada en el país que es la del 10 de diciembre como el año en que luego de la reforma del 94 cada cuatro años los presidentes tienen que asumir 10 de octubre de 1916 algunas horas antes de que asumiera Hipólito Yrigoyen fallecía en Buenos Aires Gavino Ezeiza el payador por antonomasia de Buenos Aires hay que recordarlo porque además la tradición cultural musical porteña encuentra ese vínculo entre la payada y el nacimiento del tango canción que se da muy poquito tiempo después en algunos meses cuando el inmortal Carlito Gardel graba Mi noche triste de Pascual Contursi ahí cambia para siempre la historia de la música ciudadana así que con más razón recordarlos hoy pero qué buen recuerdo vos sabés que es curiosa que la tumba de Gavino Ezeiza esté ubicada en el panteón general del cementerio de San José de Flores en un nicho moderno se ve que alguna vez la familia tomó la decisión y es quizá el personaje más relevante que se encuentra sepultado allí en ese cementerio casi pueblerino en medio de la gran ciudad era un hombre era un hombre de San Telmo Montserrat que en los últimos años de su vida vivió en Floresta en la calle Azul yo estuve allí en esa casa luego una panadería donde se colocaron algunas placas una memorabilia gran gestión en su oportunidad de quien es directora y querida amiga del Museo José Hernández de Arte Popular Felicitas Luna con la que hablé los otros días y me parece que en cualquier momento la vamos a invitar a charlar en nuestro programa porque de esto sabe mucho muchísimo y además es una encantadora persona estuvimos juntos allí cuando fue el centenario de la muerte de Gavino Ezeiza en lo que fue la casa donde murió Gavino Ezeiza que se quiso vestir para ir a la asunción del presidente Yrigoyen de quien era amigo un gran partidario de Yrigoyen además de Alemi de Yrigoyen Gavino estaba muy viejito y muy enfermo y se murió cuando le contaron la noticia don Hipólito dicen que dijo apesadumbrado pobre Gavino él también sirvió a la causa y ese día asumió a las 2 de la tarde en el congreso pero que buena anécdota te agradezco porque siempre vos sabés que yo aprendo mucho de de todas las cosas que vos vas contando y el otro día cuando contaste que en el barrio de La Boca había un presidente de buen apetito que era don Donico Faustino Sarmiento que se iba a comer unas buenas pastas al pesto es interesante ver pero todas las visitas después vamos a contar visitas presidenciales a La Boca que siempre fue la referencia popular de la ciudad de Buenos Aires indudablemente jamás entonces los presidentes que algún olfato tenían de donde ir a palpar el sentido popular se daban una vuelta por la boca pero sé que reabrió impulso o está en eso ¿no? contanos de la que pasa sí dale estamos muy contentos digamosle a la gente que entre las actividades que uno desarrolla modestamente y en lo que se se siente comprometido hace ya algunos años que hemos con un grupo de amigos y amigas del barrio vinculados a la educación y la cultura hemos rescatado una institución que tiene un poco más de 80 años que se llama Agrupación de Gente de Arte y Letras Impulso que nació el 23 de marzo de 1940 en el estudio de arte del gran maestro Fortunato La Cámara que fue el gran impulsor de ese impulso vamos a decirlo aunque suene redundante con otros artistas y escritores del barrio de La Boca José Pugliese José Rosso José Luis Mengui Juan Carlos Miraglia Arturo Maresca bueno estuvimos es una una de estas construcciones históricas de La Boca un barracón de chapa y madera que alguna vez fue casa habitación que por una inundación de comienzos del 40 quedó inhabitable o sea no tenía forma de vivir la gente se debió retirar y el dueño encontró la forma de alquilárselo como sede a estos artistas que juntaban el mango pesito sobre pesito centavo sobre centavo pudieron hacer una juntaron una determinada cantidad de obras plásticas para rematar en el en el banco municipal de préstamos hoy Banco Ciudad de Buenos Aires y con eso reunieron un dinero que por supuesto que el gran la gran figura del barrio de La Boca Benito Quinquela Martín colaboró no con obras sino que puso plata de su bolsillo equiparando lo que habían reunido estos artistas ahí consiguieron una buena cantidad de metálico y alquilaron por un par de años ese inmueble que lo acondicionaron y se convirtió en una de las primeras grandes espacios culturales y galería del barrio de La Boca donde los artistas así no fueran personajes ligados al mundo de la pintura académica vamos a decir así tenían un espacio para exponer para difundir su obra para enseñar porque también hubo taller de arte y bueno sobrevivió muy bien las primeras épocas vamos a decir que en los años 40, 50 hasta los 60 fue glorioso su desempeño por allí pasó por ejemplo don Antonio Porquia el gran autor de las voces traducida a una docena de idiomas traducidas a una docena de idiomas pero además muy influyente en el mundo de los poetas del surrealismo de la escuela bueno de juarros de grandes figuras de las letras internacionales Alejandra Pizarnik sin ir más lejos y hablando de una gran poeta argentina poetisa argentina este y en estos últimos tiempos Impulso fue rescatado porque estaba viviendo una etapa un poco oscura un poco grisácea no tan oscura y bueno hemos conseguido que artistas del contemporáneo se hayan acercado participen con exposición donaran obra para realzarla y acá hablo de Blas Castaña hablo de Leo Vinci hablo de Roberto del Villano fallecido muy recientemente hablo de Miguel D'Arienzo artistas reconocidos en el presente y hemos tenido además la suerte de que pudimos organizar una especie de muestra pese a que esta pandemia no estuvo cerrado durante este año que pasó pudimos mantener la sede en buen estado de edilicio hicimos algunas obras de albañilería de pintura de reparaciones y la abrimos hace poquitos días con una muestra patrimonial que no todo es de impulso sino que hay un préstamo muy importante de los queridos amigos de la Galería Traba es una galería que funciona en Marcelo de Alvear 819 y que tiene además la particularidad que se ha centrado mucho en la obra de los pintores figurativos fundamentalmente de la Escuela de la Boca la Cámara Rosso Mengui Arturo Maresca bueno por supuesto Quinquela Martín y nos ha facilitado una serie de elementos y de objetos que son exhibidos en dos hermosas vitrinas de la institución y además una especie de homenaje también a un pintor que fue el primer vicepresidente de la institución que era un hombre muy humilde pero más que humilde muy modesto no exponía Arturo Maresca un gran pintor un hombre que hacía retratos por ejemplo de los próceres para las escuelas del distrito de la Boca que bueno daba una característica yo diría que el parecido de los retratos de Maresca es extraordinario y además era un pintor de flores de naturalezas muertas de paisajes bueno hay una petite muestra de Arturo Maresca que es alguien poco difundido en el mundo de la plástica conocida digamos de gran difusión y también están estas obras de algunos de los fundadores de la Cámara de Mengui de Miraglia de Rosso de Vicente Bento que se puede visitar en impulso que no está abierto como si fuese en un horario comercial porque es una institución que no tiene empleados que no tiene horario lo que si estamos usando es un mecanismo de protocolos con lo cual la gente nos escribe por privado en las redes sociales o nos manda un mail a impulsolaboca arroba gmail punto com y conciliamos una una visita una hora un día un horario para recibirlos el lugar es espacioso es amplio está bien ventilado es un patio y una casona de la boca un barracón más que casona casona es otra cosa este y van a poder ver una muestra patrimonial con buena pintura y al mismo tiempo encontrarse con un pedazo de la historia y de la tradición cultural y social del barrio de la boca ¿dónde queda exactamente querido Diego? La Madrid 355 es en la calle La Madrid entre la avenida Almirante Brown y Necochea a una cuadra del puente transbordador es un lugar muy accesible y sobre todo en este sentido hay que decir que quizá la historia en la Argentina ha hecho mucho hincapié en la historia política o en la historia militar en los tiempos de la independencia las grandes guerras y hay dos aspectos de nuestra historia algo hablamos en nuestro programa anterior cuando charlábamos con Juan Carlos Torre que te quiero decir que fue un reportaje delicioso yo lo he visto a Torre en otros reportajes y tengo la sensación de que se sintió muy cómodo con nosotros porque habló mucho habló mucho yo creo que algo bien hicimos en ese reportaje quizá no hacer preguntas que buscaran el anclaje en el presente únicamente sino la historia como historia misma y no se habla en nuestra historia mucho de economía y de arte y la boca en este digamos en esta impronta que le dieron los ceneises que le dio el hecho de ser el puerto de la ciudad el hecho de ser las dos orillas de un río que se fue convirtiendo más bien en una vena económica ahora se está recuperando de a poco esa costanera del riachuelo ahí las grandes obras que se hicieron que evitan las inundaciones verdaderamente es algo que merece un reconocimiento que todavía no ha tenido pero yo siempre digo que la escuela de la boca la escuela pictórica que como bien vos nombraste son decenas de artistas tienen que tener un reconocimiento que cierto puritanismo artístico le ha negado todavía hay en la academia alguna resistencia a Benito Quinquela Martín algo que es verdaderamente asombroso yo tuve el gusto de ir en Roma yo viajé creo que te lo he dicho Diego y se lo decimos a los oyentes yo viajé viejo a Roma llegué por primera vez cuando cumplí 50 años y tuve el gusto de ir a la Galería Nacional y allí hay en una sala tres pinturas de Quinquela Martín que están en la colección permanente en una exposición temporaria y aquí a veces lo mismo pasa con Raúl Soldi que de pronto también la academia no le da lugar cuando en realidad si hay algo en lo que el arte queda validado es por lo popular y don Benito tenía esa extraordinaria forma de solidaridad yo ahí me permito contar una anécdota familiar don don Manuel Valarino el abuelo de mi esposa de Lincoln decidieron un grupo de vecinos de Lincoln que es una ciudad que hoy tiene 35 mil habitantes así que es un pueblo y decidieron pechar algunos artistas para tener alguna pintura para ese museo que iba a nacer y que fue pensado itinerante para todos los pueblos tiene 10 pueblos en el partido y el primero que agarró viaje hizo una una carbonilla y se le regaló a don Manuel Valarino fue Benito Quinquera Martín que le dijo espere un poquito venga quédese tomando tomemos un cafecito le dijo no mate sino tomemos un cafecito mientras yo termino esta carbonilla que estoy haciendo y usted ya se la lleva ¿no? que uno siempre está esa cuestión de las galerías de lo que valen las obras bueno la generosidad de los artistas de la boca ha hecho por la difusión del arte algo que merece ser destacado además del valor artístico del valor propiamente pictórico de esas obras bueno también escultóricas Bergotini ¿no? extraordinario extraordinario ahí este Quinquela es grande desde donde lo mires desde lo artístico desde lo filantrópico desde lo social y político porque era un hombre que fíjate que no no se casó con ningún político y todos los políticos necesitaban de Quinquela para hacer algo en la boca desde los tiempos radicales de los tiempos de Marcelo Tede Alvear que le dio el gran envión a Quinquela mandándolo a Madrid con un cargo diplomático en el consulado para que pudiera viajar a Europa y hacer conocer su obra ahí empieza a llegar la obra de Quinquela a Europa después Justo va Justo y Ortiz van a aceptar y van a impulsar todas las iniciativas que Quinquela va generando en el barrio de hecho después Quinquela va a tener una convivencia muy solidaria con Juan Domingo Perón la época del apogeo de todo ese complejo que Quinquela genera en la boca que es no solamente la escuela museo sino el teatro el hospital odontológico la escuela de artes gráficas después en tiempos posteriores a la revolución libertadora cuando viene la intendencia de Hernán Giralt un hombre olvidado el intendente designado por Frondizi se crea Caminito como museo al aire libre y al mismo tiempo como teatro Caminito una genialidad de Cecilio Madan es una de esas personalidades de nuestra cultura también pocas veces reconocido y hay que decir que ahí la presencia de Quinquela casi como diríamos una especie de figura consular respetada por todos hace que cuando Perón por ejemplo vuelve en el 73 después de los 17 años de exilio lo va a visitar él a Quinquela Martín no que Quinquela lo va a ver a Perón o viaja en el charter de Perón Perón va a La Boca a visitarlo a Quinquela a su casa y hay registro fotográfico de ese encuentro por eso me parece que hay que también poner eso en su dimensión justa y lo que vos decías de los artistas de La Boca y con esto termino porque si no es muy larga mi intervención hay que pensar que nosotros hablamos de 10 de 8 de 12 artistas del barrio de La Boca que son nivel premium superlativo pero después todos los otros no menos de 20 también son muy buenos pero que los 10 de los que hablamos con frecuencia los opacan los Cúnzol los Mengui los Rosso los Quinquela los Daneri los Miraglia los Vento han opacado una enorme cantidad de artistas que tuvieron también un desempeño brillante y que sin embargo han quedado como en una segunda línea y no es justa no es justa esa selección tal cual tal cual vos sabés que es muy bueno eso yo alguna vez tuve la oportunidad de charlar con el arquitecto Bordagaray no Andrés que es su hijo un hombre Manolo 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 y que él quería hacer de La Boca el Distrito de los Artistas el Montmartre de Buenos Aires porque decía que ya estaba que en realidad era una cuestión de darle un cierto impulso y ahí te quiero preguntar algo porque en La Boca había algunas instituciones por supuesto vinculadas con las distintas comunidades italianas y había dos teatros o cines teatros estaba el Dante y estaba el Berri ¿es correcto eso? los cines eran el cine teatro Dante que está cerrado que ha sido adquirido hace unos años atrás no tanto por una sociedad o un mecenas que lo han abierto para alguna circunstancia muy puntual el otro cine que se perdió era el cine Olavarría pero la que sigue existiendo es la sociedad de socorros mutuos con teatro José Verdi que dicen las malas lenguas que allí alguna vez hasta anduvo Gardel que se dio cine por primera vez en La Boca todavía a comienzos del siglo XX y que todavía se conserva tiene una linda sala un poco diezmada por efecto del paso del tiempo la falta de recursos materiales pero que tiene unas lindas dimensiones con unos palcos muy rococó lo que pasa que ha sido diezmada la platea que tenía unas butacas que seguramente estarían apolilladas en malas condiciones y fue eliminado lo que era el piso la pinotea del piso entonces hay una baldosa pero yo sé que en ese espacio que hoy se usa para exposiciones en algún momento tiene un escenario se podría llegar a recuperar la práctica teatral en el barrio de La Boca que es algo que se ha ido perdiendo lamentablemente y que estuvo presente vos pensás que en La Boca por ejemplo hasta teatro de títeres hubo a comienzos del siglo XX finales del siglo XIX es muy bueno y este detalle que haces de la sala de la sala verde y de La Boca tiene una anécdota genial que es cuando en 1901 Roca presidente de la república conservador muchos lo acusan de aristócrata oligarca o elitista como quieras era un hombre que estaba atento por eso digamos a las demandas populares por eso lo manda a Vialet Massé de la mano de Joaquín B. González a pensar un código de trabajo el famoso estudio de la clase obrera en la república argentina es una obra maestra de su tiempo y le llega el chisme viene a verlo muy preocupado el jefe de policía de la capital Carlos Vesley y le dice mire estamos teniendo problemas en La Boca porque hay unos anarquistas que quieren independizar La Boca y ya están negociando a ver si el rey recibe a La Boca como una suerte de provincia italiana de ultramar y entonces le dice y tiene idea cuándo se reúnen miren están por reunirse ahora bueno vamos y entonces Roca carroza presidencial mediante con el jefe de policía que iba más pálido que una hoja de papel de calcar se fueron a La Boca y entró Roca en la sala verde donde estaban reunidos las fuerzas vivas itálicas y entonces Roca resolvió el problema preguntándole qué necesitan y la primera demanda ante la mirada atónita del jefe de policía fue un comisario que hable italiano porque nos llevan presos y no sabemos por qué y entonces con ese simple sentido entró Roca como el presidente de una tierra que quería ser italiana y cuando salió al grito de viva Roca se subieron al carruaje presidencial volvieron a la casa rosada con el gran susto de Wesley y Roca lo miró y dijo cómo se nota que usted no es milico a la gente hay que escucharla pero mandarla vos sabés que yo tengo un complemento de esa anécdota contada por un bisnieto de uno de los protagonistas de aquella de aquella epopeya emancipatoria frustrada de la boca que dice que el que acompañó además no lo niego lo de Beasley pero también estaba presente el ministro de guerra Nicolás Levalle que en realidad era Levalle porque era nacido en Génova entonces entendía entendía perfectamente ese neise así que ese ese intérprete de lujo también colaboró para la gestión exitosa del presidente Roca en esa incursión boquense de comienzo de siglo que bueno que bueno que bueno y bueno que lindo cuando estamos aquí ya encontrando la forma de de terminar el programa que bueno la forma en que la pequeña historia la historia del barrio la historia del pueblo la historia de la ciudad se entronca con los hechos y yo creo que ese es un servicio importante que podemos hacer porque si no digamos cuando se simplifica diciendo que la historia siempre busca el bronce en realidad con esa idea de que los próceres se convierten en estatuas es como que vamos quedando afuera y en realidad lo más importante es comprender esta circunstancia en la cual digamos uno puede encontrar que sin pequeñas historias no hay grandes historias entonces lo importante es ser fiel a los hechos ser fiel a todos los hechos y bueno se nos va acercando el final de este nuevo programa así que bueno Diego gracias por ese recorrido en la boca y por estos recorridos presidenciales incluso colonescos que hemos hecho hoy te espero en la boca mirá que el otro día te dije mirá que me gustaría que tenés una vuelta si venís a impulso y estás un rato ves la maravilla que se conserva 80 años después no es cierto bueno de hecho esta semana nos vemos en la boca así que dale buenísimo buenísimo así que bueno querido Quique tenemos que agradecerle a Claudio tenemos que agradecerle a Natalia nuestra productora a José Luis y a y a y a y a Patricia nuestros productores generales y a vos que con ese con ese caño como se dice en la jerga radial engalanás con tu voz este programa así que bueno todo bien Quique si si muchísimos muchísimos mensajes en el whatsapp para agradecer por haberse referido una vez más a la boca se ve que tenemos muchos oyentes boquenses si 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 eso puede ser eso puede ser así que bueno bueno querido Diego querido Quique el próximo martes desde el estudio de la radio así que vamos a mejorar en ese sentido sin duda la la comunicación que lo hacemos con comodidad pero estando frente a frente se hace mucho más fácil va a ser un gusto desde esos estudios centrales de radio cultura estar allí ¿no es cierto Diego? allí nos veremos va a ser un gusto enorme gracias a todos por acompañarnos gracias Quique gracias Eduardo que buena noticia que buena noticia hasta aquí entonces un abrazo cazadores de historias gracias